Hola, soy el profesor Marcelo Sembruski y a partir de ahora te voy a presentar Todos Podemos Hacer Deporte. Antes de hacer actividad física te voy a recomendar, primero, si podés, andá a un médico, a un especialista, para hacerte los estudios necesarios. Estudio del corazón, que es importante, que son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, como una ergometría, como un electrocardiograma. Son cosas importantes para poder hacer actividad física. Después de que tengamos todos los estudios necesarios, que un médico a nosotros nos diga las cosas que tenemos que hacer, vamos con un profesional, y un profesional del deporte, de la actividad física, ser un profe de educación física, que sería lo ideal, para que te recomiende qué tenemos que hacer. El piso es un factor fundamental para evitar cualquier tipo de lesiones. Antes de hacer actividad física tenemos que tener en cuenta dos cositas, la entrada en calor. Toda entrada en calor que nosotros necesitamos hacer actividad física comienza con una buena elongación. Donde por ahí comenzamos con movimientos articulares, sea tobillo, sea rodilla, sea cadera, y después empezamos con unas elongaciones, tanto de aductores, isquios, cuádriceps, etcétera, etcétera, etcétera. Son las cosas importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta antes de hacer cualquier actividad física. No hacer un trote, en este caso, o una caminata, sin tener previo calentamiento. Una vez que hacemos la actividad física, posterior a la actividad física, depende de la intensidad que nosotros le damos, también la elongación sirve para aflojar los grupos musculares donde estuvimos trabajando. Una de las opciones para hacer actividad física es el trote en la costanera. Y en el trote en la costanera nosotros tenemos varios tipos de superficie. La superficie blanda y la superficie dura. La superficie dura es la menos recomendable. ¿Por qué? Porque perjudica a las articulaciones. Tanto sea tobillo, rodilla, cadera, espalda, todas las articulaciones del cuerpo. El impacto es mucho. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es la superficie dura. Tratar de evitar superficies duras. Tanto la vereda, tanto la calle. Esas son las cosas que a nosotros nos perjudican a largo plazo. Otra de las superficies que nos favorece en correr o trotar es la superficie blanda. Tenemos la arena, que podemos trotar en arena, que es algo muy importante, que ayuda mucho. Y el pasto. Son las superficies más blandas que nosotros tenemos. Tenemos una hermosa costanera donde tenemos que aprovechar el pasto para correr. Porque es una superficie donde a nosotros nos va a ayudar mucho en lo que son las articulaciones. Las articulaciones blandas por sobre todo. Esto fue Todo Podemos Hacer Deporte. Hasta la próxima entrega.